Música Seguramente has escuchado muchas veces la palabra vocación La oíste desde que estabas en secundaria La oíste muchas veces en la preparatoria Y seguramente la sigues escuchando ¿Qué es la vocación? La vocación es una palabra que te viene de parte de Dios Nosotros le decimos una llamada Porque Dios siempre ha salido a nuestro encuentro Él ha tomado la iniciativa Él nos prometió que aquel que lo busca lo encontrará Aquel que toca se le abrirá Aquel que pide se le dará Hablar de vocación es hablar de un diálogo Un Dios que nos habla Nosotros que le respondemos Dios que nos vuelve a hablar Y que entramos en este diálogo permanente con el Señor Por eso la vocación es un llamado Que nos acompaña siempre Dios que te habla Y tú que tratas siempre de responderle Él toma la iniciativa Y tú lo sigues Cuando se da este encuentro Este seguimiento Cuando tú aceptas ser parte de Él Y caminas junto con Él Podemos decir que tenemos vocación Es necesario escuchar Pero también responder Responder no de palabra Responder con la vida Porque el Señor te habla también a ti Con hechos Y con sus palabras Pero primero te habla con los hechos Y luego te ilumina con su palabra No dejes de verlo No dejes de escucharlo Para que así Puedas responderlo ¡Gracias!